Momento de ocuparse de la selección boliviana que cierra ya su trabajo en Santa Cruz de la Sierra en las próximas horas. Mañana por la mañana estaría partiendo rumbo a Chile con la esperanza de conseguir al menos una unidad para tratar de quedarse el mayor tiempo posible, no solamente en la octava posición, tratar de alcanzar las demás posiciones. La selección nacional cosechó su primera victoria en la heredad de Guillermo Hoyos al mando de la Verde. Tras finalizar el encuentro y sin tiempo de festejar esto, se dirigían a la ciudad de Santa Cruz para empezar de inmediato su preparación para enfrentar a Chile este martes. Al promediar las 23 horas con 30 minutos, arribaron a Santa Cruz para dirigirse a su nueva casa de concentración. Muy contento, feliz, creo que se hizo un gran partido con la gente que ha vuelto, la gente que somos jóvenes, así que esperemos seguir creciendo, es un lindo proceso que se está formando, así que esperemos que esto siga creciendo para todos nosotros, para nuestra selección y bueno, empezar otra vez con otra victoria para nuestro país es muy lindo. Creo que Chile es un país que está jugando muy bien, una selección bastante dura, pero creo que, como lo dije hace un momento, es un lindo proceso que se está formando, un nuevo cuerpo técnico que nos está metiendo nuevas ideas, así que esperemos ahora descansar bien y llegar de la mejor manera al partido con Chile. Tras su llegada a suelo cruceño, el médico del Combinado Nacional pone en duda la continuidad de Yasmany Campos, que recibió un golpe en la nuca en el partido contra Perú. Él tiene una conmoción cerebral, ha sido sometido a diferentes tomografías, tanto en la columna como en la cabeza, en este momento está en observación, bajo el cuidado de neurólogos y neurocirujanos, una de las clínicas importantes en la ciudad de La Paz, y el día de hoy no viene con nosotros a la ciudad de Santa Cruz y se queda bajo observación, bajo los cuidados de otro profesional de la selección nacional. Tras pasar la noche en su hotel de concentración, los seleccionados partieron rumbo al estadio de la CFE. En medio de incertidumbre por las bajas temperaturas que amenazaban con posponer la práctica, de todos modos estos llegaron al campo de juego para iniciar su trabajo de adaptación. Bueno, la verdad que va a ser un partido muy difícil, vienen de perder y seguro van a salir con todo, pero yo creo que tenemos equipo para poder sorprenderlos, para poder buscar los espacios, o encontrar, porque van a haber espacios, pero hay que saberlos aprovechar, y sabemos que juegue y quien juegue lo va a hacer de la mejor manera. Y nada, ¿no? Siempre está preparado, demostraron los que jugaron contra Perú que estaban preparados, porque el equipo lo supimos recién en el vestuario, o sea que todos estamos preparados para jugar, por ahí en ese partido algunos tenían más ventajas para jugar que otros por el tema de la altura, en este seguro el profe ya evaluará todo y tenemos que estar los 23 preparados. Mientras transcurría el entrenamiento, asimó a la ciudad Yasmany Campos, que había recibido el alta médica en la serie de gobierno. Con ganas de llegar al partido contra Chile, se sumó al entrenamiento bajo la observación del médico de la selección. Bueno, la verdad que ahora ya mucho más estable, mucho mejor. Hoy salí de la clínica alrededor de las una de la tarde, y bueno, obviamente muy asustado de lo que pasó ayer, la verdad que nunca pensé que me pase, pero bueno, gracias a Dios no fue a mayores, ¿no? No, la verdad que yo estoy bien, o sea, me trataron muy bien en la clínica, me pusieron mucho el tema de medicamentos, me sacaron placa del tema de la cabeza, la columna, y gracias a Dios no hay nada. Obviamente hay precauciones que tengo que tomar, ¿no? El doctor, el especialista me dijo que por favor trate de no exigirme mucho, pero bueno, yo quiero estar, no quiero perderme, y bueno, por eso estoy aquí también. De esta manera se sumaba al 10 de la verde, pero aún trabajaban sin la presencia del profe Hoyos, que no podía llegar a Tierra Cruceña por el mal clima del país. El día sábado, el mal clima volvió a jugarles una mala pasada a los seleccionados en el Edgar Peña Gutiérrez, pero estos continuaban con el espíritu firme para llegar de la mejor manera al encuentro contra Chile. Y ahora no pensar en este partido que es muy importante para la selección, para Bolivia, para el país, y esperemos que podamos aprovechar esta oportunidad que tenemos de jugar a fútbol, de poder mostrar lo que sabemos. Ellos perdieron cinco jugadores, y entonces tenemos que saber aprovechar eso, estamos trabajando ya encima de eso para poder sorprender. El grupo está muy comprometido con lo que quiere, y bueno, a partir ya de esta noche a pensar en la forma que vamos a jugar contra Chile, intentar sacar el mejor resultado que sea para nosotros, y esperemos que les podamos dar la alegría nuevamente a la gente que nos está apoyando. De esta manera, la selección nacional trabajó el fin de semana. Para este domingo, el mal clima terminó por suspender las prácticas del equipo de todos, y se prevé su viaje este lunes a las 9 de la mañana a Zumba Chile para enfrentar a su combinado nacional por la fecha 8 de las eliminatorias Azucía 2018.